Hola, estamos acá con... Lucas Otelo Lucas Otelo, ¿y qué tocás? La guitarra y canto Gonzalo Acedo ¿Y tu instrumento? El bajo Lucio Natal, batería Genio Matría Natal es guitarra Muy bien, yo tuve la oportunidad de ir a verlo hace un fin de semana atrás Sí, sí, yo lo pude ver la mayoría de las veces que tocaron y la verdad que muy muy bueno Y se ve la evolución también, ¿no? Suena genial, suena genial, yo me fui re contenta ahí Nos fuimos contentos Sí, genial Bueno, vamos a empezar Bueno, primero, ¿cómo arrancaron a tocar cada instrumento, no? Empezamos por acá, que está... ¿Cómo arrancarte vos con el bajo? Señor Pala, ¿cómo arrancó tocando el bajo? Yo con el bajo arranqué con Abel Al Bombriani Con Abel Bombriani Me enseñó más o menos lo básico Y bueno, después empecé a practicar solo Sí, solo, encerrado en una pieza y dándole nomás Así es Bueno, ¿vos? ¿El baterista? El pequeño Yo aprendí con mi hermano, con Lucas Hernández Y aprendí Y aprendiste, ¿eh? ¿Vos Lucas? Yo solo nomás en internet me fijaba y eso Y te ayudabas con internet y tocabas Como un amigo, hijo Qué gran maestro YouTube Los tutoriales Sí Bueno, ¿y vos con la guitarra? Bueno, a mí no me interesaba al principio, pero mi papá me insistía que vaya y un día fui y me gustó Sí Y seguiste con la guitarra y tocás muy bien, la verdad que tocás muy bien Sí Sí Bueno, ¿y entre ustedes cómo se conocieron para formar después la banda? Bueno, primero un amigo mío que se llama Cayo, Claudio Orbé Sí Era amigo de los chicos de Matías y Lucio Ajá Y un día me invitó a la casa de ellos, fue a tocar, ¿viste? Sí Nos juntamos así como nos maté A zapar Sí, 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 a zapar Las famosas zapadas Sí No sé Y ahí nos empezamos a conocer Y un día en Ponte, creo que fue, lo vi a Luca que cantaba, no sé qué estaba cantando No, qué genial, eso es una historia Sí Y le escribí al Facebook, creo, al otro día Te sientes famoso con un caraboque, qué genial Le escribí, si no quería tocar con nosotros y bueno, ahí nos empezamos a juntar las primeras veces A ensayar y a armar Sí, primero nos juntamos Claro A ver qué salía Claro Muy bien Y ahí de a poco nos fuimos armando Bueno, y su primera presentación, show, cuándo fue, cómo El Ingenio, el Ingenio ya fue la... Ah, el Ingenio, fue muy copada esa noche Sí, sí, sí Yo no me acuerdo si fue ir, o no fue ir, pero... No sé, fueron muy pocas personas igual Claro Si no van Claro, era un lugar medio alejado del pueblo, en SAS No, no, recién empezamos Claro, claro ¿Cuánto teníamos? Dos meses, un mes, un mes Es increíble Y cómo fue para ustedes, qué sintieron, qué les provocó, como banda, no como personas Los nervios, ¿no? del XBR Sí, qué bueno No teníamos nada, tocamos con lo que teníamos Re bien, igual es cuando salen al cor El apoyo de amigos, ¿no? Sí, sí Yo vi que ahí, la mayoría que había, eran amigos, que siempre son los que primero Amigos, familias Sí ¿No? Qué bueno Novias Admiradoras Admiradoras también Admiradoras Después le tiraron a los corpiños Todo el otro Anuncio más que nada Sí 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 De todos, en realidad Si les gustan los cuatro, no lo hicimos Alguna vez estuvieron en desacuerdo, así, a todos les gustaba un tema y a uno, ¿no? Sí, sí Sí, sí Siempre, pasa O quizás hay un tema que está muy, muy copado, pero es muy difícil de sacar y entonces por ahí Claro O le sale a varios y ahí hay uno que no lo agarra Y ahí para el ensayo también Claro, claro ¿Cuántas horas ensayan o cuántos días a la semana ensayan? Siete horas Siete horas No, no sé, cuatro o cinco días a la semana, ensayamos bastante Una o dos horas Y más antes de tocar Sí Claro Sí, por eso partan en inglés, por eso Que no escuches la madre Ni la profesora, nada La última vez que tocamos estuvimos ensayando casi todos los días Sí, la última vez que tocamos estuvimos ensayando casi todos los días Claro, es cuando hay más ganas y más garras Y se nota que ensayamos porque son espectaculares, son muy buenos Sí, sí Son muy bien Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos con un temita de ellos? Que tengan acá en vivo Dale ¿Qué tema nos van a tocar? Vamos a hacer uno de color humano, ¿no? En realidad Pero lo hace Alma Fuerte Ah, joya Genial Para ahora Así que bueno, para que les acercamos el micrófono Ahí está Vamos con el temita entonces No puede ser Que con agua se lave la sangre Pero si lo estoy notando Vale decir que ya no se irá El, 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 el que nos ha tocado Hace casi, hace casi dos mil años Que pienso en lo mismo Recién me doy cuenta Que no hay que pensar Que no hay que pensar Que con agua se lave la sangre Que con agua se lave la sangre Que con agua se lave la sangre Pero si lo estoy notando No puede ser No puede ser Que con agua se lave la sangre No puede ser Que con agua se lave la sangre ¿Cómo nació tocar este tema? Terrible letra, ¿no? Primero, un cover que hace Almafuerte de este tema Para que no se escucha, ahí está No se escucha